hola qué tal bienvenidos al canal en el vídeo de este día les voy a mostrar la limpieza de mi casa ahorita que ya llegué de vacaciones se está hecho un desastre y pues les voy a enseñar como tengo y ya les enseño como voy a muchas cosas que hacer tengo que lavar acomodar lo de las maletas aquí en mi mesa tengo un desastre de traces que quedaron de lo que nos trajimos del mar y pues ahorita les voy a mostrar cómo está y para pues hacer ya mi limpieza porque la verdad el día de ayer no hice nada llegamos el domingo ayer fue lunes hoy es martes entonces el día de ella la verdad me la pasé descansando y pues hoy sí ya me toca hacer qué hacer vine ahorita vengo del mandado vine fui a comprar las cosas compré unas cositas para lavar y ahorita les muestro miren lo que traje del mandado fue me traje productos sueltos para lavar la ropa estos ahorita los compré ahí en donde compro en el mercadito compré eso y voy a estar haciendo un atún porque pues vean esto es lo que me traje del mar y me quedan las latas de atún es lo que voy a hacer de comer hoy y me traje azúcar y una bolsa de jabón que está ahí me traje unas cosas que ocupo para un pastel y me traje estos que son menudencias y un guacalito para mis perritas les voy a hacer un caldito de pollo para comer a ellas y pues vean es lo que me traje del mar este que aunque me lo lleve porque hice el pastel allá estas bolsas de sal me traje tres bolsas de sal por si quieren una me avisan y yo se las mando porque creo que si es mucha como estaban baratas pues me compré tres estaban tres de estas bolsas por 50 pesos pero la verdad creo que si es mucho no y bueno pues así tengo mi mesa ahí tengo los trastes que quedaron lavados ese día y nada más los dejé ahí y por acá pues también hace falta a limpiar ahí limpiar mi estufa le falta una barrida y una trapeada aunque bueno el piso pues ya está feo pero de todas formas limpio pues si cambia y acá mi patio también le hace falta una lavada y pues aquí los trastes ni se diga también tengo un traster y otra vez y el baño pues también le hace falta una lavada entonces pues acompáñenme la limpieza del día de hoy voy a empezar ahí arriba a cambiar colchas a como dar las maletas a sacar la ropa que voy a lavar voy a empezar allá para echar ya mi lavadora porque ya me urge lo que tenía mojado lo que traje mojado del último día del mar eso lo lave llegando eso ya está pero te les voy a mostrar lo que voy a hacer y pues qué creen amigos pues ya ve que les grabé que iba a subir a hacerlo del a buscar la ropa para ir a lavar y me acosté un ratito en la cama y me quedé dormida me desperté apenas tengo un ratito que me desperté entonces ahorita me voy a poner a hacer eso ya es un poco tarde pero si no lo acabo pues ya mañana les sigo y ya les sigo grabando ahorita voy a hacer eso primero y bueno pues aquí está mi maleta lo que voy a hacer es revisar porque toda la ropa se nos revolvió lo que viene pues sucio y lo que viene limpio y si no pues todo lo voy a lavar pero aquí también viene o sea no tengo como la ropa que nos pusimos un ratito es lo que digo que está sucio pero en realidad sucio es sucio no me ven esta bolsa que es la ropa interior y una pijama y pues ya ven que les dije que lo mojado pues lo lave un día antes y hay unos trajes de baño que pues los lavamos allá pero todas son me las voy a echar a lavar y también voy a lavar estas sillas porque me dijo mi mamá que si les queda sal se pican entonces también las voy a lavar pero yo creo que esas mañana que esté más fuerte el sol que sea más temprano porque ahorita ya son como las 4 ya no tarda en bajar el sol solo que la ve ayer que les digo que estaba mojado aquí está nada más que les quede enseñar que pues aquí tengo mi tele miren les voy a mostrar que pues ya no tengo tele miren ay disculpen el el reguero que hay pero pues ya no tengo tele se me estuvo cayendo y pues así es amigos ya no tengo pantalla estos días que nos fuimos pues dejé al cuidado de mis perritos bueno más bien mi pareja le pidió de favor a su primo que si pueda venir a darles de comer a mis perritos porque como mi suegro es una persona mayor y tiene su rodilla mal pues no queremos que subiera y las perritas lo tumbaran o algo porque pues ya saben que nosotros estamos en la segunda planta y dije no quiero que pues vaya a ocurrir un accidente entonces a mi pareja entonces a mi pareja se le ocurre pues decirle a este primo no que que si nos puede ayudar porque pues se supone que es de confianza se le iba a pagar le íbamos a dar un dinero para que pues nos hiciera el favor pero pues ayudarlo también a él verdad entonces se supone que nada más vendría les daría de comer se iría y así todos los días entonces resulta que pues como por tanta confianza que él tiene con ella como es muy confianzudo pues ya ven que nosotros tenemos un juego ahí para pues de maquinitas y lo tenía conectado a la tele y pues ustedes vieron en el otro video pues que ahí lo dejé ya todo acomodado todo bien entonces pues resulta que el primer día que él viene aquí a darles de comer a las perritas pues nos dice que iba a jugar y yo le pregunté a mi pareja que qué pasó y me dice no pues me dijo él que está jugando y que mientras cuida a las perritas entonces yo le dije pues nada más le vamos a pagar por irles a dar de comer nada más le pedimos que diera de comer no que se quede a jugar ahí ni con ella ni con nuestras cosas bueno pues dije bueno está bien pues qué más puedo hacer verdad pues todavía que nos está haciendo el favor dije bueno entonces pues ya así pasó y ya el domingo así pasan los días llegaba les da de comer a las perritas y jugaba un rato con nuestro pues con nuestro juego verdad y ya resulta que el día domingo pues anduvo ahí moviendo para poner el juego y pues se le cayó la tele la la tiró entonces como pues yo la tenía fija ya ven en pues sí en su en su base pues se le cayó la tele así que pues ya no tengo tele pues sí me salió caro que que vinieran a cuidar a mis perritas verdad pero pues ya ni modo son los gajes de de irse a a pasear pues cualquier cosa puede suceder y lo bueno que no pasó mayores que que mis perritas están bien y que no les pasó nada pues sólo quedó lo material y pues ya no tengo tele así que pues yo creo que no se la voy a estar tirando porque ya no tiene arreglo la prendí y no estaba bien fea miren les voy a mostrar miren la voy a prender para que vean pues que ya no ya no jaló de plano se quebró de aquí de esta orilla todo esto se quebró y miren ya no sirvió mi tele y pues bueno pues ni modo pues que puedo hacer ya tendré que comprarme otra otra pantalla no sé cuándo pero pues bueno les quería comentar eso porque pues no tenía quien decírselo y dicen que cuéntaselo a quien más confianza le tengas ay no no sé si llorar o reírme la verdad pues si me da tristeza pero pues como les digo son cosas materiales y a ver luego que hacemos según él dijo que nos iba a conseguir una para el jueves pero no creo es que es un muchacho que la verdad pues no no trabaja o sea de dónde va a conseguir y pues ni modo pues así ya no pasa nada lo bueno que llegamos bien mi familia también llegó con bien y mis perritas pues también están bien así que pues ya que a ver cuándo consigo otra bueno eso es todo por mi reporte de hoy y ahorita les sigo les grabo lo que voy a hacer de limpieza bien ya separé la ropa saqué también la que tenía ahí en el canasto de ropa y pues como pueden ver al último día antes de irme la vi un montón de ropa y otra vez voy a lavar un montón de ropa y bueno pues yo creo que voy a empezar ahorita por lo oscuro y lo blanco y yo creo que así ya mañana lo que vienen siendo las colchas que nos llevamos y lo que estaba tendido porque si no saben pues mi perrita tengo una perrita que sube a la cama y pues ya me las dejó me las dejó olorosas así que las voy a lavar y pues eso yo creo que mañana ahorita voy a aprovechar pues que bajo el sol porque pues para lavarlo lo oscuro y pues ya la maleta ya nada me queda acomodar lo que estaba limpio y unas cositas y dar una sacudida y ya aquí ya empezamos con la lavación primero voy a estar echando de este mas color yo le echo a la ropa blanca un vasito y también le voy a estar echando y también le voy a echar como un vasito y también me gusta echarle de este vinagre también le voy a echar otro vasito y por último le voy a estar echando este cloro también otro vasito ese se lo voy a echar ahí en el compartimento de cloro ese no se lo echo directamente y por último también le voy a estar echando bicarbonato esto yo lo hago pues para que la ropa quede mas blanca y bueno pues ya después de la primera carga ahí va la segunda estoy echando lo que vienen siendo los pantalones y la ropa oscura a esta ropa le voy a estar poniendo mas negro pero a esta si le eche una tapita y media mas negro y a esta no le voy a estar poniendo suavitel porque ya que llevo los pantalones a mi no me gusta ponerle suavitel a los pantalones así que a esta no y también le voy a estar agregando medio vasito de varnish y un poquito un chorrito de vinagre esto yo he escuchado que es para desinfectar y para quitar mas los olores y bueno como pueden ver aquí ya me pongo a a lavar el patio donde tiendo mi ropa pues ya ven que mis perritas hacen sus necesidades así que con la misma agua que sale de la lavadora yo la reciclo y con esa lavo siempre todas las cargas que lavo casi la mayoria las reciclo y ahí las dejo para estar lavando diario ahí donde hacen mis perritos para que pues ellos anden a gusto ahí en el patio y aparte pues cuando voy a lavar la ropa pues no quiero que pase ningún accidente así que ahí me ven estoy primero tallando y ya después me paso a enjuagar a lo que talle ya lo enjuago como les digo pues es agua reciclada y ahí ya me estoy poniendo a tender la ropa blanca para que se me alcance a secar porque pues ya como ven pues se me hice un poquito tarde y ya de ahí me pase aquí a la cocina voy a empezar a escombrar la mesa voy a quitar todo lo que tengo ahí de los trastes que lave ahí pongo mi trastero mi escurridor y empiezo a acomodar los trastes y ya que acabe eso pues voy a quitar también lo que traje del mar la despensita que me quedo ahí también la voy a acomodar para ya despejar esa mesa porque pues si cuando me fui al mar dejé recogido pero pues recuerden que también vive aquí otra persona así que pues pues ya había un poquito de de desorden solo un poquito y los trastes limpios que lave ese día pues ahí se quedaron y ahorita ya los estoy acomodando y bueno pues aquí los dejo con un poquito de mi limpieza así es la forma pues en la que yo ordeno mis trastes y aquí ya estoy en la lavación de los trastes como pueden ver ahí ese tubo que tengo ahí en el suelo es donde desagua mi lavadora ese tubo yo lo tengo así como provisional se quita y se pone para lo tengo directo a la alcantarilla y cuando voy a reciclar el agua pues nada más lo levanto y la guardo en esos botes que tengo ahí ahí los lleno y ahí la guardo el agua reciclada y pues ya la que no cabe en los botes pues ya la tiro en la alcantarilla y ya que acabo de lavar pues ya quito mi tubo es que en el patio no hay espacio para poner la lavadora entonces optamos por ponerla en mi cuartito que tengo ahí donde tengo condicionado para mis moldes y mis insumos de repostería ahí pusimos la lavadora mientras en lo que pues nosotros nos vamos a nuestra casita y aquí pues ya se me hizo de noche ya nada más les alcancé a grabar este pedacito quité eso y puse lo que venía haciendo a lo oscuro y bueno amigas y amigos como pueden ver pues ya aquí ya es otro día ya ayer se me hizo tarde y ahorita me levanté lavando ya desayuné y ya atendí mi cama ya como de aquí ahorita les voy a mostrar ya nada más me falta barrer y trapear y dar una que otra limpiadita y ahorita voy a lavar las sillas que les digo que tengo que lavar porque tienen sal entonces pues sigamos en la limpieza de este día y miren ya cambié la colcha de mi cama así es como se ve ahorita y también ya cambié las cortinas nada más que pues no se aprecia mucho porque está contra luz pero las estuve cambiando miren y pues ya nada más me falta barrer y trapear y ya estamos listas y también aquí pues ya tengo la ropa tendida miren y vamos por la última carga última carga lista ya acabé de lavar la ropa ya lavé todas las cargas por fin ya ando bien cansada ya se me hizo tarde también porque me llegó una visita y me entretuve un ratito ahí platicando en el chisme y pues ya se me hizo tarde no sé si se alcance a lavar las sillas porque ahorita ya me tengo que poner a hacer de comer voy a hacer una sopita aguada porque ya casi llega mi pareja para pues ya llega de trabajar a estas horas y pues ya tengo que tener la comida lista y pues todavía me falta acomodar esto que me traje del mar ahorita lo voy a acomodar rápido y ya no más el baño y barrer y trapear y acabamos y bueno ahorita les voy a mostrar cómo va creando la sopita miren pues aquí ya tengo la sopa ya nada más esperar a que irba un ratito más y pues ya que esté voy a comer voy a dejar tapada en lo que está la comida me voy a poner a vaciar la sal que me traje del mar la voy a estar vaciando en estos contenedores también la sal de grano que tenía en otros contenedores ya también la voy a vaciar para lavar esos y para tener pues otros moldes limpios se puede decir para también tenerlos ahí ya más acomodaditos y pues limpios claro y entonces ahí ya estoy vaciando la sal voy a vaciar nada más los costales porque pues el otro se lo voy a regalar a mi hermana y a mi mamá y yo me voy a estar quedando con esos dos botes y ahí estoy cortando una hoja donde yo tengo impreso como unas etiquetas donde dice sal de grano para ponerle ahí para que se vean más bonitos y tenía negras pero las negras ya se me acabaron así que también tenía esas blancas y pues dije bueno las voy a usar y también me puse a vaciar el azúcar que había comprado cuando fui al mercadito pues traje azúcar y ya las estoy poniendo ahí y ahora sí ya por fin me voy a poner a quitar eso de la mesa lo que sobró del mar y también unas cositas que compré para hacer mi pastel entonces pues ahí ya estoy limpiando porque pues ya vamos a comer ahorita lo que ya está la sopita la comidita pues ya le doy una limpiadita rápida a la mesa para comer y estar más a gusto y miren ya quedó despejada la mesa ya quedó limpia este costadito me lo voy a llevar con mi mamá en un ratito voy a ir para allá porque voy a ir a un mandado y se lo voy a dejar de pasadito para que se reparta la mitad de sal ella y mi hermana y aquí tengo unos virotitos que voy a estar comiendo con la sopa y un pedacito de queso y pues aquí ya quedó la sopa lista y estoy guisando unas chuletas para comer nada más que pues estaba haciendo el que hacer se me... esta se me quemó un poquito ya... ya voy a poner ahorita ya más atención en lo que estoy haciendo aquí para... pues para que no se me queme y también por acá ya tengo el caldito para mis pollos para... perdón ya tengo el caldito de pollo para mis perros ya lo tengo hecho ahorita nada más le pongo tortillita y ya les doy de comer yo creo que esto es como para unos 2 o 3 días con tortillita si les dura y bueno amigos pues ya acabamos de comer ahorita ya es un poco tarde ya van a ser casi las 7 de la noche y yo creo que ya no voy a alcanzar a... a lavar el baño eso lo voy a dejar para mañana y también las sillas ya que haya más sol las voy a lavar ya solamente me falta barrer y trapear pero eso pues ya ahorita lo hago y pues... yo creo que hasta aquí voy a dejar el video para que no se haga tan largo y también les quería agradecer a todos los que se han estado suscribiendo a mi canal a todos aquellos que se han estado sumando pues muchas gracias la verdad estoy muy contenta ojalá y sigamos creciendo y pues también para... para motivarme pues a darles más contenido y pues ya hasta aquí quedó este video y pues nos vemos en el siguiente video bye bye y 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